La Asociación Civil Coldiva, la Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica y Remy Paz llevaron a cabo un foro donde se intercambiaron experiencias de mujeres afromexicanas e indígenas en búsqueda del reconocimiento legal de su raza y género, acciones encaminadas para construir propuestas para la primera cumbre de lideresas afrodescendientes de las Américas a realizarse del 26 al 29 de junio en Managua, Nicaragua. Al respecto, la afromexicana residente en Oaxaca, Yesenia Olaya, explicó que la Escuela Itinerante para la Formación Permanente de Mujeres Afromexicanas se basa en cuatro ejes fundamentales. Nuestra escuela es una propuesta pedagógica de formación permanente para las mujeres afromexicanas donde tuvimos un motivo particular, cómo podríamos nosotras incidir y coayudar a las mujeres afromexicanas por el reconocimiento constitucional y sobre todo por la visibilización de sus identidades culturales. Nuestra escuela maneja cuatro ejes estratégicos principales, el primero tiene que ver con los derechos humanos, el segundo con la perspectiva de género, la identidad y el territorio. Explicó que los derechos humanos de los pueblos afrodescendientes permiten la lucha contra el racismo y discriminación, las cuestiones de género, sobre todo en situación de riesgo, el respeto a la identidad como un derecho a la diferencia cultural, así como la movilización política y la generación del reconocimiento constitucional y la importancia de los derechos étnicos territoriales y derecho a la consulta previa. Agregó que el territorio simbólico representa el regreso imaginario a África como matriz histórica cultural de identificación asociativa. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.